Con el permiso de la presidencia, diputados y diputados, en la bancada naranja lo hemos reiterado una y otra vez. El presupuesto tiene que ser el principal instrumento del gobierno para transformar la vida del país, de sus ciudadanas, de sus ciudadanos, de las mexicanas, de los mexicanos. El dinero público, el dinero de la gente debe de servir para cambiar la vida de las personas, para que el lugar de nacimiento no determine el destino de la vida de las personas. El actual gobierno mandó un presupuesto inercial, un presupuesto continuista, un presupuesto que no resuelve las grandes necesidades de nuestro país. Con este paquete en la bancada naranja tenemos muy claro que la mayoría de las y los mexicanos siguen sin contar con derechos para hacer efectivo su acceso a la educación, a la salud y a la cultura. Desde el primero de septiembre lo dejamos muy claro desde la bancada naranja y hoy lo refrendamos en medio de esta discusión. Vamos a defender a los que no tienen voz, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los ríos, a las montañas, a los bosques y a los mares, a las comunidades desplazadas por los proyectos de este gobierno. Este proyecto no los defiende, sino todo lo contrario, los olvida, los ignora. Por eso es que votamos en contra. Lo que se está probando no es normal. No es normal que en un país con tanta desigualdad no haya un proyecto destinado a cerrar la brecha. No es normal que ante la peor crisis climática apostemos por políticas energéticas del pasado. No es normal que después de la crisis que vivió el sistema de salud no haya una apuesta por construir uno más moderno y con capacidades para toda la población. No es normal que después de la caída económica que vivió el país se apruebe un presupuesto que no apuesta por la reactivación económica de las familias mexicanas. Un presupuesto que le ha dado la espalda al empleo y al medio ambiente en nuestro país. Por eso estamos proponiendo incluir en el artículo primero del presupuesto de ingresos de la federación la obligación de que en el gasto y la inversión pública sean considerados a través de los principios de justicia intergeneracional a fin de que sea vinculante para esta Cámara contribuir a un medio ambiente sustentable. Todo esto lo hemos defendido. Han sido nuestras banderas. Estas son las personas que hemos puesto al centro y las causas que hemos puesto al frente. Por eso no podemos acompañar a Morena y a sus aliados que aprueban este presupuesto del pasado sin debate, sin discusión y sin deseo de construir un futuro digno para México. Seguiremos defendiendo las causas de las y los mexicanos para tener presupuestos que signifiquen igualdad y libertad para todos los mexicanos. Es tanto, presidente. Gracias.